Luego de los problemas que se generaron después del Clásico, surgieron muchas inquietudes. Como lo presentamos en Hora 13 con el Presidente del Consejo, es poco lo que se ha trabajado desde la Administración para solucionar un problema de más de una década. Ahora, a los equipos les cabe gran parte de la responsabilidad y aunque muestran su interés y voluntad para apoyar en las iniciativas, tampoco es que se vea mucho esfuerzo. Hablamos con ellos de la problemática social-deportiva. Dentro de las pocas conclusiones que se sacaron ayer de la reunión extraordinaria de la Mesa de Convivencia en el Fútbol, fue la de darle estricto cumplimiento a la Ley 1445, donde obliga a la carnetización de los hinchas, una labor que debió iniciar hace más de dos años. El protocolo y la ley ya nos exigen que nosotros para mediados de este año tenemos que estar carnetizados. Nosotros ya hemos venido trabajando sobre este tema, pero estamos esperando una directriz de la DIMAYOR porque es un carné a nivel nacional. Pero si de pronto esto no se llega a dar a nivel nacional, nosotros estamos dispuestos a implementar nuestro programa. La ley del fútbol también obligó a la creación del cargo de oficial de seguridad en cada equipo, quienes son encargados de coordinar las propuestas tendientes a la buena convivencia alrededor del fútbol. En la ciudad, mientras que Nacional recién comienza el proceso de identificación de hinchas, el Independiente Medellín ha avanzado más. Tenemos 2.500 hinchas listos que son reunidos con todos sus datos, con un sistema operativo de huella digital, de fotografía, que le permite hacer un análisis morfológico al individuo, y eso nosotros ya lo tenemos adelantado con prácticamente un año de trabajo. La DIMAYOR ha manifestado la intención de liderar una acción que es obligatoria, pero hasta ahora no lo ha hecho, lo que no implica que los dos equipos más representativos de Antioquia no tomen la iniciativa. Hasta ahora, todas las propuestas e iniciativas se han quedado cortas frente al grave problema.